Lo estoy haciendo como que paloma acá Lo estoy haciendo chiquito porque Lo pongo a hacer Me da arriba que le doy abajo, le doy arriba por todos lados Gracias Gracias Gracias, el otro Ya está, nenita Cuatro palos Salude Espéreme ¿Qué, cómo? ¿Nos va a decir qué? ¿Los ingredientes? ¿Los ingredientes para qué? Para hacer arroz en leche ¿Y quién va a hacer arroz en leche? A yo A tú Vaya, ¿cuáles son los ingredientes? Tazas Tazas Azúcar Azúcar Canela Canela Leche Leche Arroz Arroz Agua Agua Ahí teníamos todos los ingredientes ¿Cuántos ingredientes son? Y el sexto, ¿cuál es? ¿Cuál es el sexto? Ajá ¿Cuál es? No sabes El amor Hay que cocinar con amor Ahí tenemos todos los ingredientes Ahorita le voy a echar un poquito de agua al perol para poner a sancochar el arroz Y ya estaba caliente Porque primero se sancocha el arroz Que me quedó movido Un día de esto vamos a hacer una sopa de pollo bien sopuda Una sopa de pollo bien sopuda Voy a echar el arroz ¡Yum! Voy a echar el arroz ¿Todo? Sí, todo Así todito Eso Ahí está Así se sacude en la En la Así Sacudirito Es algo así Yo le escribo porque no se sale ¿Ah? Yo le escribo porque no se sale Ajá Esto hay que tener para el cierre ¿Para qué? Para hacer esto Ay, ya habla como toda una profesión Pero primero antes de hacer todo para echar todo Hay que tener lavar manos ¿Hay que tener qué? Lavar las manos Lavar las manos Muy bien Vine a tomar agua Andá, toma agua Ahí ya tenemos el arroz ¿Qué dijo Isma? ¿Qué dijo Isma? Mmm En este momento, ¿qué vamos a hacer? Échale el azúcar Échale el azúcar Échale el azúcar ¿Todo? Mmm, un poquito Dale La mitad A ver Ahí está ¿Le echaste una canela? No ¿Y dijo que va ahí qué? ¿Dónde? Le echaste una canela, ¿verdad? Ay, sí ¡Traviesa! Como pueden observar Ya está herviendo el arroz Ya le echamos el azúcar Ay, me estoy caloreando Ya le echamos el azúcar Y ya casi va a estar de echarle la leche Ya le falta poquito ¿Y yo le voy a echar? Va, en este momento Sí, la canela quiere pedaciadita Pero aquí lo que le vas a ir calculando Lo vamos a echar No lo vamos a echar todo Échale las pasas para mientras Todas Todas Vale, voy a echar los pedacitos de canela Pero Alexia es la que está cogiendo un arroz en leche Amigos suscriptores Vale, creo que con ella es suficiente ¿Está mucho? Es poquito lo que es leche Vale Ahí está Ahora vamos a revolver Ahora sí, ya quiere la leche Poquito, poquito, poquito ¿Nada? Sí, la mitad primero y la otra mitad después Con cuidado Dale, yo te aviso Así, así Eso Ahí está Alexia Casi una andarrada en leche Amigos suscriptores Miren que fíjense que estos hijos míos Yo no sé cómo es que son Amigos suscriptores Que fíjense que Inmer Si yo me pongo a hacer una cosa Y no lo dejo ayudar ¡Ay! ¡Qué enojado! Si Alexia Me pongo a hacer una cosa Y no la dejo ayudarme ¡Ay! Que así nunca voy a aprender Que tú no me dejas ayudarte ¡Ay! ¿Quién la saca? Miren que feo les pega Están bien extraños mis hijos Yo creo que yo Es que así era yo Pero a mí Me gustaba ver Cómo mi tía cocinaba Y yo solo viendo aprendí Todo lo que sé Lo aprendí Viendo cómo ella lo hacía Pero nunca me ponía Pero veía cómo ella lo hacía ¡Ajá papá! Durmiendo estaba Dormido estaba Por eso es que no lo habían visto Amigos suscriptores Porque este señor dormido estaba De la playa vino cansado Y se durmió ¿Ah? Vino muy rendido de la playa Y durmió Ah yo Soy rendido todavía Me imagino Pero contento papá Ah sí Hoy sí Que voy a conocer Y bien quemado Del sol que anda ¿Cómo se llama esa playa? Se llama San Diego ¿San Diego? Ajá Es la playa del puerto La libertad Aquí vengo Aquí vengo Aquí vengo Miren aquí viene Y con un cambio de look Ah no les había enseñado Miren el Inver se cortó el pelo Ya pone cara de guapo Y la nene Miren la nene Y la nene ¡Uy! Se colorece ¡Gana de comerlo! ¿La beleva de color? No Le va a durar varios días Ajá Ahí estamos Que no se llama Mar ¿Cómo se llama pues? Se llama Mara ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque Porque es hembra Dice A ver Así dijo Bromeando Que sale de silla A ver Y que a Luis le gusta Bromear papá No, pero yo me contento Sí Y es un hombre Que anda para ir para abajo Y que no se rinde Ah, a ver Tiene energía Sí Y andado Y el que es el gordo Baltazar que se llama Ajá Yo le dije que iba a entrar A la alcaldía A trabajar Sí Va a entrar él Ay, y la bolsa Trae Por si quiere Echarle todo Un grosero A ver Inver A ver Inver Para acá, para acá, para acá Que vete clarito Ay Inver ¿Te has cortado la ceja? No Ah, no vas a andar con las tonteras ¿Oíste? No ¿Vas a componer el pelo? ¿Cómo era? Lo del guapo ¿El guapo llegó? ¿El guapo llegó? ¿De cambio de luz? No Llegó a mil suscriptores el guapo Oh, sí Sí ¿Cómo es que decías? Very nice Decía que el señor Very nice El flaco Timba Mer Atene Voy a echar una pizca de azúcar Voy a echar una pizquita de sal No me va a quedar sal lubrita Espérate, poquito, poquito Porque yo la voy a echar La sal Dije que va ahorita Poquitín, poquitín, poquitín De azucarín Poquitín de azucarín Que me hacía faltín En el arrocín Ajá De lechín Blanquín Con canelín Y pasín Que le vamos a dar al abuelín A Alexín Y a Ymirín ¿Y cuándo ya, mamá? No le de a Alex ¿Cómo dice, papá? Quieren gasolina, hijo ¿Qué era gasolina? Porque la ventana Que le iba a poner Ah, el de la lancha Quieren gasolina, papá Adrenalina, eh Adrenalina era, papá Gasolina Papá, ¿y qué gasolina? Me daba miedo ¿Y usted de qué se reía? ¿Del miedo se reía usted? ¿O le estaba contento? ¿Del miedo era, papá? Del miedo No, 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 no 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 No, no, no Un gran cocodrilo Él va a comer, papá Dime que allí se me da Encreve el pescado ¿Sí? A ver, dice que allí pecan Toma el mar Si algunos suscriptores no saben de qué estamos hablando Vayan a los últimos videos que están subiendo al hueco de la serie Para que vean las aventuras que están viviendo De eso se trata Dime que no sean suscritos o los suscriban Ahí no les va a hacer el llamado de que vayan y se suscriban Y pues haciéndole llamado a que vayan al hueco de la serie Y se suscriban, dejen un comentario y denle un like a los videos Y si usted quiere que haga el primer en vivo Reproduzca más de cuatro veces el video No, este, miren para que Imer necesita llegar a las cuatro mil horas Porque según que vamos a hacer el en vivo hoy Pero no lo podemos hacer porque no ha llegado a las cuatro mil horas todavía Le faltan dos mil horas de reproducción Y si no, usted deja el teléfono hablando el solito Y ahí se va a ir reproduciendo Reproduciendo los videos Para que puedan, podamos llegar a los mil Y hacerles un en vivo Vamos a ir a Chilanga A hacerles el en vivo Vamos a llevar a papá Y vamos a ir a celebrar los mil suscriptores allá Porque allá hay buena señal Para que hablemos a gusto Y estemos bien tranquilos Vamos a celebrar allá en un en vivo Pero cuando lleguemos a las horas que más nos falta Vale, estoy a casi A mí me gusta que lleve Bastante leche Por eso no lo cocí en poquita agua Porque a mí me gusta que sea arroz con leche No con agua Me gusta que quede Chula Ya va a estar el arrozito papá Mamá, que viene el lápiz papi Que viene el lápiz Que viene el lápiz Para que no la próxima La cruz Hola, ¿qué tal te ha ido? Bien, ¿y tú? Ay, qué música Sí, pero... Del lápiz y no dice La viz mata ¿Y por qué lo escribes en letra carta? Porque es más fácil escribirlo Escribe más rápido Pero no le entiendo Perdón yo hago más bonita la letra de carta que la letra de moli no me gusta como hablan de sermón muy bien vuela ime que hipo anda este ime si es loco es la cosa donde le voy a ponerlo en el traje y como puedo observar aquí ya esta este atol este atol este arroz ime lo va a bajar yo a donde lo pongo aqui encima de aqui rapido la tusa te va a recuerdo ahi esta va a encendiar toda la tusa ime iba a encendiar a toda mi niña toda cual niña ah la niña ah yo creía que la leña y era la niña se va a encendiar la leña oye yo que dijo no es esta que le dieron verdad no se va a encendiar la niña que bonito escribe ya en carta ja 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 jajaja